bienvenidos amigos hoy les presento esta nueva fragancia de la casa de brioni un nuevo lanzamiento bueno vamos ahora concentrarnos un poquito más en el unboxing y ok entonces digo que brioni tiene siempre un toque de elegancia un punto de digamos así de clase que le pone en sus aromas vamos a ver este cómo se presenta y qué aroma nos puede ofrecer aquí vemos la caja completamente azul y si nos acercamos vemos aquí brioni al pasar el dedo se siente que está sobresalido aquí vemos por debajo que es un eau de parfum también que se percibe también igual sobresalido y atrás podemos ver pues el sitio de brioni por el lado ni nada vamos a ver abajo qué cosa nos dice pues ingredientes el betcode aquí también lo podemos ver el betcode y bueno en el código de barra vamos ahora abrirlo y aquí también podemos ver el logo ahí se siente también al pasar el dedo que está sobresalido vamos a ver cómo se presenta la fragancia ahí está guau bonito muy linda esta botella aquí vemos la tapa también aquí está vamos a ver adentro nada completamente oscuro y vamos ahora cerrar y a concentrarnos un poquito más en la botella entonces como le dije al principio estas fragancias de brioni pues tienen algo de clase a menos las anteriores las que las tengo ya en mi colección vamos a ver aquí guau vaya es completamente tela hecho a mano se siente que está tejido a mano increíble amigos qué buena presentación muy elegante aquí abajo vemos que es un eau de parfum 100 ml aquí lo podemos ver un poquito más en talle con el betcode ok vamos a ver atrás simple minimalista pero a la vez se percibe se siente que tiene un toque de elegancia la misma botella vemos aquí la tapa aquí en el interior también está el logo de brioni lo podemos ver y también es imantada la tapa aquí está guau buen detalle esto ok vamos ahora a sentir el aroma qué cosa nos ofrece al primer spray aquí está ahí salió perfecto algo en polvo citó lo siento bueno esto ha sido el unboxing amigos próximamente la reseña un abrazo y hasta la próxima